El alcalde Quiñones hace una cordial invitación a participar en la 5K FEM de la Municipalidad de Guatemala. Son 5 kilómetros conmemorando el Día de la No Violencia contra la Mujer. Son 3 mil cupos, estos cupos son gratuitos, pueden inscribirse a partir del 10 de octubre y adicional nos pueden acompañar en la Expo Convivencia que tendremos talleres, charlas y nos puede acompañar toda la familia y todas las mujeres inscritas y no inscritas en esta ocasión. Son 5 kilómetros, nuestro punto de salida será la Plaza España, saliendo sobre la Avenida Reforma, en contra de vía, llegando a la segunda calle, nos vamos en dirección al Obelisco, damos vuelta en Plaza Costa Rica hasta llegar a la meta en la Plaza España. Todas aquellas corredoras oficialmente inscritas al llegar a la meta van a recibir una medalla 2019. Los esperamos, pueden seguirnos en Facebook, en 5K Guate, donde estará toda la información importante para que nos puedan acompañar. Esta carrera va a tener un sentido social, el cual busca apoyar a las familias con problemas de desnutrición que hay en la ciudad. Por ello, a todas las personas que nos acompañen a esta carrera, el Día de la Expo, podrán llevar su donación de alimentos no perecederos y se les otorgará una visera de agradecimiento por el apoyo a esta donación. Los esperamos y pueden buscar más información en nuestras redes sociales.